Pues ya simplemente lo único que quería era que hiciéramos un recorrido rápido hablando de... pues que cada uno compartiera un sitio donde se siente conectado con la naturaleza. Yo, por ejemplo, en Jarandilla me encanta la parte del Puente Parral y seguro que, no sé, nos puedes recomendar algún paseo por allí. Jarandilla, muy. Jarandilla tiene mucho. Te puedes ir por La Dehesa, te puedes ir por Parral, te puedes ir al Puente Jaranda, te puedes subir hacia Aguijo de Santa Bárbara por todo el Camino Real, te puedes ir a dar un paseo por la parte antigua del pueblo, aunque nosotros no lo hemos mantenido mucho, pero bueno, algo queda, algún edificio. Pero quédate con uno, no lo puedes. Con todo, es que con uno. Uf, es que me gustan todos, Susana. A ver, te he llevado a todos, además. Por La Dehesa, es muy bonito ir a pasear por La Dehesa. O por La Garganta, por Parral, por todo el camino que va hacia Cuacos de Yuste y que pasa por la finca esta del Alejandro Sán y de la Ana Rosa Quintana. O sea, ese paseo también es muy bonito. Muchas gracias. Un paseo de aquí de pasaron. Bueno, yo valoro, aparte de las rutas que tenemos, ¿no? Como sabemos, la ruta de los Miramontes, la de los Bo, la del Cancho de la Bandera, que es preciosa. Yo paso la idea dentro del pueblo. Yo creo que conservamos el casco medianamente bien, lo he dicho antes, debido quizá a que somos conjunto histórico. Y un paseo nocturno por Pasaron, yo creo que sería el ideal. Y que os invito, desde luego, ¿vale? A que una vez salgáis de aquí o vengáis otro fin de semana y os deis un paseo por el casco, por las plazas de la iglesia, la plaza del Palacio, que es preciosa, la plaza de España. Viendo esos elementos que hemos puesto en torno a la estrategia que seguimos de los gobos, etc. Y disfrutando un poco de la armonía de sus calles, del silencio, de todo. Así que os invito a disfrutarlo. Bueno, yo no me voy a decidir por nada, porque todo me gusta y no puedo decir ningún sitio más que otro. Iba a decidir Pasaron y es verdad que hoy estábamos aquí, era el sitio que había que disfrutar y que vivir. Y me quedo en Pasaron esta noche, ¿vale? Bueno, pues yo trabajando 15 horas al día, pues la verdad que tampoco tengo mucho tiempo para salir, ¿no? Pero cuando salgo pues me gusta todo, o sea, todo. En general el campo. Tengo zonas así muy especiales, pero más que por la zona en sí, que también es por lo que ha significado esa zona en un momento dado, ¿no? Como por ejemplo el Cerro Masatrigo, que está ahí en mitad de los pantanos de la Serena y tal, que bueno, se está poniendo de moda ahora, pero que lo conocíamos hace mucho. Y bueno, hay infinidad de sitios así, que a lo mejor son pequeñas cositas, o sea, que no tiene que ser monfragüe ni tiene que ser algo espectacular, ¿no? Pero son pequeñas pinceladas y Extremadura está llenísima de sitios maravillosos y yo la verdad que me quedaría igual que Victoria con todo, o sea, campo. Para mí salir de esas cuatro paredes en las que estoy todo el día, pues, y gustándome además esto porque cuando montamos Rural Zoom, lo montamos un grupo de piraos en un cuchitril, pero éramos todos viajeros, o sea, que es un portal hecho por viajeros, ¿vale? Entonces, pese a que dedicamos mucho tiempo al trabajo, pero en nuestro corazoncito pues está esto, ¿no? Está el turismo rural siempre en mente. Entonces, lo conocemos, nos encanta y, bueno, pues en principio disfrutamos de cada rinconcito que tiene Extremadura. Bueno, yo desde la Asociación Turismo Norte de Extremadura es muy complicado también decidir si vas a San Martín de Trevejo o si vas a por Monfragüe, pero a mí me gusta sobre todo, aunque este verano en Canal Extremadura he estado promocionando más de 30 destinos, a mí me gustaría realmente poner en valor cualquier ruta, cualquier camino maravilloso que sea transfronterizo con Portugal. Pues yo me voy a quedar con una carretera paisajística ahora que estamos en otoño, que es la que empieza en Casas del Monte y termina en La Garganta, que es un, yo soy un enamorado de los bosques de castaños, del hambró, del otoño, con herbas por medio, así que os recomiendo esa carretera, que siempre abandona una carretera principal, como las tenéis aquí en La Vera, como las tenemos en el Valle, yo siempre os recomiendo, cuando alguien me dice qué hacer, digo, deja la carretera principal y métete por las carreteras secundarias que vas a disfrutar mucho. Esta es una maravilla, ha llegado el otoño y los bosques de castaños que tenemos son un ejemplo de esa belleza, de ese recurso natural convertido en producto turístico.